¡Está vivo! Y parece ser que a vosotros también, porque por Instagram os pedí opinión. Os dije, ¿qué pensamos nosotros de esto? ¿Qué opináis vosotros de este nuevo pack de Skulector? Y me disteis vuestra opinión, así que vamos a comentar vuestras opiniones y también vamos a comentar estos muñecos, el packaging, el precio y cuándo salen. Al contrario que en otras ocasiones me ha parecido idóneo hablar primero del precio y de la fecha de salida para después cuando comentemos los muñecos que tengamos eso en cuenta, ¿vale? Por un lado, la fecha de salida, ¿cuándo podemos comprar estos muñecos? Pues van a salir el 14 de octubre, dentro de nada, en un par de días. Cosa que me sorprende, quiero decir, yo sé que está jugando Mattel con esta expectación y lo que sea pero acabamos de tener ahora mismo las Honko Tour de Clio y de Laguna y están empezando a salir las Monster High de la generación 3. Me parece algo precipitado el decir, oye, que en cuatro días te vas a tener que gastar X dinero para comprar estos Skulector. En cuatro días te vas a tener que pelear con otras personas para conseguir estos Skulector que se agotan así porque hacemos muy poquitos. ¿Qué quieres que os diga? Pero déjalo para el 31 de octubre, por ejemplo, déjalo para Halloween, déjalo para una fecha más cercana a la festividad de este mes. No lo sé, es que creo que es un poco precipitado para los fans y las personas que quieran comprar estos muñecos el hecho de que digas, en cuatro días prepárate porque vas a vivir la tercera guerra mundial aquí para comprar estos muñecos. Y por otro lado está el precio, que el precio a mí me ha sorprendido bastante. Estamos hablando de 90 dólares. 90 dólares teniendo que las Honko Tour valieron 75, teniendo en cuenta que otras Skulector como por ejemplo Drácula creo que está por los 60 dólares, traen dos muñecos. Se supone que debería de ser el doble de inversión y como vamos a ver tenemos un molde nuevo, tenemos ciertos detalles, tenemos un packaging un poco más amplio, tienen que pagar los derechos a Universal. Siento que hay como muchísimos factores que harían que este precio subiera o fuera más elevado con respecto a las antiguas Skulector. Y no me entendáis mal, no me estoy quejando de que valga 90 dólares, me parece un precio no justo pero dentro de lo que cabe a lo que nos tienen acostumbrado Monster High y Mattel me parece un precio más razonable que otros Skulector que pues viendo este precio y comparando a estos muñecos creo que podrían valer perfectamente 40 dólares. Para empezar tenemos el packaging. El packaging a mí me hace bastante gracia que ellos lo venden como un packaging épico, a la altura de los muñecos, un packaging de coleccionista, es una fucking caja de cartón. Y no digo que sea feo, el packaging me parece bonito pero por todos he sabido que el packaging no viene libre de problemas, tenemos que hay veces que lo que son las puertecitas no se cierran del todo, es un digamos un fastidio de exponer si tienes poco espacio porque no puedes exponer a los muñecos como tal, tienes que abrir y dejar las puertas abiertas y te ocupa el doble de espacio. Y por otro lado no deja de ser un packaging impreso, quiero decir, no está mal porque no está mal pero cuando te venden un packaging como wow que pedazo packaging collector me esperaría un poquito de 3D, de profundidad en lo que es la caja. Quizás la cama eléctrica donde está Frankenstein podría estar un poquito en relieve, ¿no? Esto que se llama pop-up, poner el cartón a diferentes niveles para dar un poquito de profundidad. Quizás podríamos tener ciertas partes de plástico o alguna cosa así diferente para los muñecos. No, es un packaging que se puede decir que es bastante plain line porque sí, a ver, es bastante elegante pero eso no quiere decir que no tenga menos inversión que otros packaging que hemos visto en muñecas que valen a lo mejor 25 dólares. Me recuerda un poco cuando sacaron las extras y dijeron que el packaging era interactivo porque podías girar la caja y había como una estrella que tenía purpurina y la purpurina se movía. Es un poco ese tipo de engañabobos. Pero bueno, lo que podemos ver en el packaging es el laboratorio, con la mesa típica de Frankenstein, con las chismas estas que hacen electricidad, lo típico, ¿no? Pasamos a los muñecos. Tenemos a la novia de Frankenstein y Frankenstein. Frankenstein, como digo, es un molde nuevo, ¿vale? Cosa que se agradece además el hecho de que lo hayan hecho un poquito más proporcionado a la novia de Frankenstein para que ella se vea un poquito más chiquitita y él se vea un poquito más grandujón, ¿vale? No es lo grandujón que podría ser un Frankenstein, pero está bien. Entiendo los medios que han tenido y entiendo todo el partido que le han sacado. A mí me gusta, me parece guay. Lo que algunos me habéis dicho, y tenéis toda la razón del mundo, es que os gustaría que tuviera pelo cosido y no pelo esculpido. Y estoy de acuerdo, no entiendo esta decisión que se tiene por parte de muchísimas empresas de que las muñecas sí o sí tengan el pelo cosido, pero tengamos un pase en que los muñecos tengan el pelo, digamos, esculpido. ¿Qué queréis que os diga? Yo sé que es pelo corte y cuesta más en plan el moldearlo y el ponerle producto, pero vivimos en una era donde el producto para el pelo se lo ponen a muñecas que incluso tienen el pelo lacio y que no lo necesitan. Así que no entiendo por qué no tenemos un Frankenstein con el pelo cosido y bien peinado. ¿Se podría hacer? Por supuesto que se podría hacer. ¿Han querido hacerlo? Por supuesto que no. El rostro me parece guay, creo que este muñeco se hubiera beneficiado de un poquito más de sombra, sobre todo alrededor de lo que es el rostro, un poquito para marcarlo porque queda muy plano, ¿no? Es como que le han puesto estas sombras alrededor de los ojos, que está bien, creo que podían ser menos verdes, menos saturadas, podían ser un poquito más apagadas para dar como ese toque más tétrico. E incluso a mitad de camino entre el color y el blanco y negro, que es como la peli original de Frankenstein, ¿no? Creo que hubiera dado como un toque más dramático, un poco más dark, como podía ser Monster High, como se supone que son estas Skullector, ¿no? Pero de cara está bien y me gusta que su sonrisa sea como de lado, queda bastante adorable, así como coqueta. Me gusta. El outfit. El outfit tenían un problema y era que era todo negro. Como suelo decir, cuando tú tienes un outfit que es completamente negro, tienes que jugar con diferentes texturas y acabados para que no se quede como una plasta negra, ¿no? Y tenga como dimensión y se vea como una pieza bonita. Lo han intentado poniéndole como este acabado de rayos o truenos que tienen como brillito en lo que es el traje, en plan la chaqueta y el pantalón y han dejado la camiseta, digamos, mate o básica, lisa. Cosa que creo que funcionará más en persona y que las fotos no se ha sabido captar tanto, ¿no? Porque cuesta ver lo que es el estampado. Yo creo que en persona, con la luz y tal, se puede ver mucho mejor que en las fotos. Aún así, creo que podían haberle puesto un toquecito aquí hallada, a lo mejor algún efecto metálico en un tono verdoso. Creo que se hubiera ayudado a realzar los detalles del traje y que no se viera tan plano, porque estamos hablando de unos muñecos que son coleccionistas y que valen 90 dólares. Sus zapatos son así como unas plataformas. Me encanta que se hayan tomado el tiempo de pintarle lo que son las grapas que unen lo que es la plataforma al zapato, aunque considero que podría haberle puesto algún tipo de, pues, ¿cómo se dice? Como efecto de pincel seco, como, digamos, metálico, para realzar lo que es este molde tan bonito que ellos han invertido en hacer de estas botas, ¿no? Pero quitando eso, es un muñeco mono. ¿Plainline? Sí, esto no es collector, pero es mono. Pasamos a ella. Ella creo que se han quedado bastante cortos en cuanto al rostro, ¿vale? El rostro me parece bastante plano. Y siendo una muñeca coleccionista, creo que podían tener unas pestañas en 3D. Creo que les falta como una sombra debajo de los pómulos, alrededor de la sien, ¿no? El acentuar lo que es el rostro y traer un poquito de vida, valga la redundancia, traer un poquito de vida a lo que es el rostro y lo que es el molde de estos muñecos, ¿no? Creo que se quedan bastante planos y es la sensación que da. Porque en general la palabra es plano. Les falta como subir un nivel y añadir e invertir en ciertos detalles, en ciertos toquecitos que son muy tontos, pero que hacen que la muñeca pase de parecer una muñeca barata a parecer una muñeca de look, una muñeca collector, una muñeca que tú quieres comprar y que no te importaría gastar 90 dólares en ellas porque ves la justificación del precio. El pelo es una pasada, ¿vale? El pelo lo han bordado, a mí me parece fantástico, me parece genial, no tengo nada más que decir, me parece un pelo muy, muy, muy chulo. En la outfit pasa lo mismo que con Frankenstein, es todo blanco, lo que quiere decir que tienes que jugar con texturas, con acabados, con brillo y mate para realzar distintos detalles. En el caso de ella, con que han jugado, con que, bueno, la tela tiene bastante textura, ¿vale? No es una tela impresa, cosa que se agradece y más a ese precio, pero han jugado con una especie de chaquetilla o capa que tiene así como muchos flequitos de, digamos, una gasilla blanca. Y después tiene como las mangas abullonadas con lo que es este fruncido en la manga, ¿no? Creo que está bien, pero nuevamente se queda bastante básico, que es algo que muchísimos de vosotros me dijisteis, que se sienten básicas, se sienten playline y puedo entender perfectamente por qué, porque yo coincido con esa opinión, ¿no? Y después quieren centrar muchísimo la atención en los zapatos de ellas porque están como muy orgullosos de esos zapatos. Son unos zapatos que parecen hechos como con vendas y después en la plataforma es como de un azul transparente, traslúcido y dentro tenemos como una bailarina, ¿vale? Que creo que hace referencia a una escena mítica del laboratorio de Frankenstein, de la película. Dicho esto, yo no entiendo este azul en los zapatos. Puede que la película fuera azul, no creo, porque estaba en blanco y negro, según yo. Entonces, ¿por qué este azul traslúcido no es un verde traslúcido? Hubiera quedado mucho mejor en la paleta cromática, hubiera quedado muy Frankenstein, hubiera sido como muy bonito porque conjunta con él. En cambio, no conjunta para nada. No hay nada azul en lo que es la paleta cromática de ninguno de los muñecos, en el fondo, en la caja. No hay nada azul por ningún lado. Entonces, de repente, te ves todo en este tono blanco, negro, verdoso, incluso marrón cobrito y de repente te ves este azul que destaca y dices tú, este azul que pinta. Creo que hubiera sido mejor, aunque no fuera fiera la película, que como digo, no lo sé, en un verde. En un tono verde creo que hubiera quedado muchísimo mejor. Y además los zapatos tampoco tienen mucho. ¿Qué queréis que os diga? A mí esto de que incluyan algunos detallitos en la suela, en el talón, en la plataforma me parece guay, pero no podemos olvidarnos que hay otras empresas que en la categoría Plainline nos están trayendo botas de polipiel, están trayendo tenis que son de tela. Este tipo de cosas ya hay que subir un poquito el nivel y estamos hablando de Collector. Por esto lo digo, porque las otras lo están haciendo en la calidad o el nivel Plainline. Esto es Collector, esto se supone que es a otro nivel, estos zapatos deberían de ser de tela, por ejemplo, o las botas de él deberían de ser de polipiel, o tener por lo menos algún elemento que sea un poquito más elevado para una edición es Collector, yo creo. Los muñecos vienen con certificado de autenticidad, cosa que está bastante bien, aunque no deja de ser un papelito, como los de Barbie, por ejemplo. Y después vienen con unos stands que no son nada personalitados, son genéricos, cosa que es una oportunidad perdida. ¿Os acordáis de esta sandeo Comic Con que sacaron de Cedarwood donde el packaging era para poner y quitar a la muñeca porque venían como unos ganchitos donde podías encajar a la muñeca y si querías la podías sacar y volver a poner en la caja fácilmente. Creo que esa hubiera sido una técnica muy buena e idónea para esta situación, esta ocasión. Por ejemplo, poner en 3D lo que es la cama esta eléctrica, la cama de operaciones esta del laboratorio para Frankenstein y poner a Frankenstein cogido así, ¿no? Con dos ganchitos y a ella al lado. Creo que hubiera sido una escena mucho más épica, mucho más de Collector e incluso, por qué no decirlo, podían haber puesto a estos muñecos por 120 dólares y estaría justificado porque ya te estarían dando una escena y unos muñecos que estuvieran al nivel de ese precio, ¿no? Teniendo en cuenta de que tiene que darle su parte a Universal por los derechos, su parte a la diseñadora y, por supuesto, sacar beneficio a Mattel. Me gustaría rápidamente agradecer a todos mis patrones porque gracias a ellos este y muchísimos otros vídeos son posibles en el canal. En especial me gustaría mandar un beso muy fuerte, un abrazo bien crujiente a Jaimito, Icto, Icto, Pa, 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 Paula Alonso, Víctor Sánchez, Ubaldo Daniel Amaro, Muñeca, Muñarca y Samantha Rose por ser los lobos icónicos de este mes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Nada más, chicos, recordaros muy rápidamente que en Patreon bajo la categoría de Lobo Icónico tenéis el checklist de Monster High que se actualiza constantemente y que si os ha gustado el vídeo agradecería unas manitas arriba. Comentadme aquí abajo que os han parecido estos nuevos esculector de Frankenstein y la había de Frankenstein y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre Salomundo de las Muñecas. Yo me despido, os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y os recuerdo como siempre hago que quiere las muñecas que tienes, de las muñecas que quieres. Gracias. 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 Gracias.